ADECRUZ realizó el lanzamiento del Gran Premio Integración del Oriente, que este año se correrá de manera conjunta con el desafío del Chaco Boliviano. Esta última prueba corresponde a la fecha 6 del calendario Cross Country de Sudamérica. Como ustedes saben, por primera vez tenemos una fecha en esta modalidad con carácter internacional. Un esfuerzo más que hacemos como institución. La competencia se llevará a cabo del 3 al 21 de octubre y correrán por Cotoca, Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco, Charahue y Villamontes. En esta prueba aseguró su presencia Marco Bulacia. Ya que es una carrera prácticamente con esa característica, es una carrera como ustedes escucharon de más de 2.000 kilómetros, entonces ya es una buena carrera para hacer una prueba para el Dakar.